Oye mi amor Y canto, yo te voy a dar todo lo que quieres de este enamorado, ay de este enamorado Son tus bellos ojos luceros que alumbran mis esperanzas y cada momento que paso a tu lado feliz me siento Tan solo abrazarte, besarte me aleja del sufrimiento y cuando estoy lejos no encuentro consuelo en mis añoranzas Hice esta canción para ti con las fuerzas del corazón y en las notas de un acordeón escucha mi canto Y es que quiero verte feliz, tu te lo mereces mi amor, mientras late mi corazón yo te estoy cantando Cantando, 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 por siempre mi amor cantando Cantando, 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 por siempre mi amor cantando Mi vida, quien no canta después de tenerte Música 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 Tengo para ti lo mejor de mi alma, amor provinciano, ay amor provinciano Tú puedes jurar y apostar si quieres que te estoy amando, ay que te estoy amando Tengo el corazón bien repleto de amor para amarte siempre Y no cambiaré la razón de quererte la llevo en mi alma Eres un pedazo de vida que llevo en lo más profundo Solo ruego a Dios que no cuide por siempre mi enamorada Hice esta canción para ti, con la fuerza del corazón Y en las notas de un acordeón escucha mi canto Y es que quiero verte feliz, tu te lo mereces mi amor Mientras late mi corazón estaré cantando Cantando, 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 por siempre mi amor cantando Cantando, 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 cantando Gracias por ver el video.